Elon Musk, llegará un momento en el que ningún puesto de trabajo será necesario. Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos vendarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. El fundador de Tesla y dueño de la red social X, antes Twitter, Elon Musk, afirmó este jueves durante una conversación sobre inteligencia artificial con el primer ministro británico, Rishi Sunak, que llegará un momento en el que ningún puesto de trabajo será necesario. Tras la cumbre de seguridad de IA celebrada en Bletchley Park, Reino Unido, Sunak y Musk charlaron durante cerca de una hora en el palacete londinense de Lancaster House frente a una audiencia de líderes empresariales. En mangas de camisa, el jefe de gobierno británico fue el encargado de lanzarle preguntas al magnate estadounidense, que describió la inteligencia artificial como un genio mágico capaz de llevar a la humanidad hacia una edad de la abundancia. No tendremos una renta básica universal, tendremos una renta alta universal. En algún sentido, será una forma de igualar y equilibrar, porque realmente creo que todo el mundo tendrá acceso a este genio mágico, afirmó Musk durante un evento que se pudo ver en diferido a través de X. Al abordar el tema de los robots, el empresario enfatizó la necesidad de fabricarlos con un mecanismo para poder apagarlos en caso de necesidad. Es algo sobre lo que deberíamos estar bastante preocupados. Si un robot te puede perseguir a cualquier parte, ¿qué ocurre si un día ellos reciben una actualización de software y dejan de ser tan amigables?, se preguntó. El también fundador de la empresa de cohetes Space X habló de la capacidad de que la IA para hacer compañía a los humanos. Los sistemas autónomos podrán conocerte mejor que cualquiera, quizás mejor a ti mismo, dijo. Tendrás un gran amigo, afirmó Musk, que explicó que uno de sus hijos tiene algunos problemas de aprendizaje y problemas para hacer amigos y que un amigo IA sería de hecho genial para él. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo. ¡Suscríbete al canal!